Gracias, Cecilia, porque efectivamente tu presentación yo creo que confirma y cuantifica incluso algunas de las intuiciones que podríamos tener muchos nosotros en torno a la pobreza y la protección social en el ámbito rural, tu estudio efectivamente confirma, y también presenta algunos hallazgos interesantes con ese enfoque de género que la verdad que también es de agradecer. A continuación iniciamos la última presentación que está planificada en esta sesión. Si me lo permiten, contextualizo el porqué de esta presentación y les cuento una pequeña historia de porqué vamos a utilizar un vídeo. Esta presentación se basa fundamentalmente en este documento que ustedes también creo que está en sus carpetas y está disponible. Es un documento elaborado por mandato del Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial, el comité. El comité, les explico muy brevemente, es un comité creado en el año 73, en aquel entonces por la primera crisis de los precios internacionales, de los alimentos. Es un comité, es el principal foro a nivel mundial en torno a las problemáticas o a los desafíos que se enfrenta al sistema alimentario mundial, que precisamente a raíz de la nueva crisis de los precios de los alimentos en el año 2008 y 2009 se remarcó por los países la necesidad de reformar este comité. Y en el marco de esta reforma, entre otras cuestiones, además de hacer un comité mucho más inclusivo a actores fundamentales en el sistema alimentario, como sociedad civil, sector privado, de igual a igual con los 180 países que participan en el comité, donde se establecen acuerdos, consensos, fundamentalmente en torno a la gobernanza del sistema alimentario, se especificó también una herramienta que era un grupo de expertos que trabajarían en diferentes temáticas para presentar documentos, un grupo de expertos independientes en temáticas relevantes a la seguridad alimentaria. El cuarto de estos informes es precisamente el que se presentó este año sobre protección social en favor a la seguridad alimentaria. Este documento ha sido elaborado por cinco expertos internacionales, entre ellos una latina, Nora Lustig, argentina, que era la persona... Gracias. 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 Excelencias, distinguidos miembros del CFS, señoras y señores. Es un gran honor para mí estar aquí para presentarles este informe sobre la protección de la seguridad alimentaria para el HLP. Fue preparado junto con el comité de pilotaje y gracias a la secretaría y gracias a todos los que nos ayudaron a preparar este informe. Siempre es difícil para un académico hacer esto. Nuestro informe tiene 95 páginas. Tengo 15 minutos, solo 15 minutos para presentarlo, con lo cual solamente voy a presentarles algunos extractos seleccionados y espero que esto pueda suscitar un interesante debate. Comenzaré informándoles qué es lo que se nos pidió que hiciéramos. El CFC le pidió al Grupo de Alto Nivel de Protección Social que trabajáramos sobre cómo disminuir la vulnerabilidad a través de programas de seguridad de la producción y seguridad social para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional, teniendo en cuenta las diferencias entre países y regiones. Particularmente nos interesaba la resiliencia de las poblaciones más vulnerables y en particular los minifundistas, los pobres, urbanos y rurales, mujeres y niños. Se nos pidió que identificáramos las políticas conocidas, las carencias y que de alguna manera buscáramos recomendaciones, algunas de las cuales aparecen aquí. Este informe va a conjugar dos elementos fundamentales. Por un lado, la seguridad alimentaria, que es un tema que nos concierne desde hace bastantes temas, con la protección social, tema bastante más reciente. ¿Qué significa entonces la protección social para la seguridad alimentaria? Empecemos con este ángulo. Hay muchas definiciones, tantas como hay para la seguridad alimentaria. Para nuestros fines, consideramos que esto es una serie de instrumentos de protección, programas y sistemas para tratar de proveer tres elementos. Uno, sistemas de asistencia social, por ejemplo, transferencias entre el dinero efectivo o alimentos, la seguridad social o los beneficios sociales como jubilaciones, desempleo, etc. Y otros que son medidas de inclusión social, que son aquellas que ayudan a aquellas personas que son marginalizadas, discriminadas y por lo tanto necesitan un acceso a las condiciones básicas de vida. Un ejemplo en este sentido son las legislaciones en materia de derechos humanos. Y consideramos entonces que la inseguridad alimentaria es la incapacidad de conseguir una dieta alimentaria apropiada y tampoco se puede asegurar el futuro. No solamente están hoy pobres y malnutridos y hambrientos, sino que además podrían estarlo en el futuro. Entonces aquí se conjugan los dos elementos. Se trata de utilizar la protección social y la seguridad alimentaria a través de instrumentos, programas y sistemas, de manera que se pueda concretar el derecho humano a los alimentos adecuados para todos. Y precisamente es lo que intentamos hacer a través de este informe. La protección social, por supuesto, es un concepto más reciente y para nuestros fines hemos decidido elaborar un diagrama. Este es un enfoque conceptual que examina la protección social y que aporta distintos elementos. Como les decía, tenemos sistemas sociales, seguridad social, la inclusión social y otros elementos. Y después la línea marrón que ven en el medio es la línea de pobreza. Hay gente que está por debajo de esta línea, que son pobres y que están inseguros en los alimentos. Y pueden haber distintas formas de ayudos, programas de estabilización de alimentos, transferencias en dinero. Y algunos tienen también el potencial de salir de allí. Algunos no, no pueden salir de allí porque son crónicamente pobres, no tienen la capacidad, personas con discapacidad, niños, etcétera. Pero sí decíamos que hay algunos que pueden salir con el apoyo adecuado. Entonces las políticas de protección social tratan de crear nuevos esquemas que permitan superar esta línea de la pobreza. Y a la derecha ven entonces las actividades como creación de activos, oportunidades de empleo, obtener tenencia de la tierra, etcétera. Todo lo cual facilita y son políticas de agricultura y alimentos, además de protección social. También tenemos algunos mecanismos que tratan de hacer las dos cosas a la vez. Un buen ejemplo son las obras públicas, que simultáneamente transfieren ingresos hacia personas que lo necesitan a corto plazo, ya sea en forma de efectivo o alimentos. Y a la vez permiten estimular los medios de sustento para las personas. Y también tenemos estrategias de gestión que están destinadas para las personas. Quizás no son de todo pobreza, pero son vulnerables por, por ejemplo, falta de alimentos o por inundaciones o lo que sea. Y eso los puede llevar a algún tipo de hambrunas. Y por eso hay que tener programas que los protejan y hay otros programas que estabilizan y protegen los ingresos. Entonces, este es el marco conceptual. ¿Y qué hicimos? Examinamos el derecho a los alimentos. Y cómo los instrumentos de protección social pueden ser conjugados para poder alcanzar el derecho a los alimentos adecuados para todos. Y esto es lo que es diferente de lo que es el ángulo habitual en estas políticas de protección social. Porque aquí se piensa en el acceso a los alimentos y a la seguridad social, que son ambos derechos humanos. Tomamos dos textos del Comité COSOC de las Naciones Unidas y se dice que el derecho a los alimentos adecuados están brindados a todo hombre, mujer o niño en su comunidad o separadamente, que tiene acceso físico y económico a los alimentos y los medios de conseguirlo. El derecho a la seguridad social incluye el poder estar protegido de riesgos sociales y emergencias. Y además tiene que ser tratado como un bien social y no solamente como un instrumento de políticas económicas o financieras. O sea, que hay aquí elementos basados en los derechos en ambas cosas que se articulan muy bien uno con el otro. Y además hemos visto distintos instrumentos que son considerados como instrumentos de protección social y que tienen un objetivo de seguridad alimentaria abierto o menos claro. Y hemos elegido diez de ellos, algunos, sobre todo tres, son los más importantes para tratar aquí. El punto es tratar de mostrarles que no hay un instrumento único que pueda alcanzar el derecho humano de alimentos para todos, pero los instrumentos que hemos pensado son controvertidos y verán que hay pruebas a favor y en contra. Tenemos tres instrumentos que van a ser tratados brevemente. Algunas de las conclusiones están marcadas aquí con marquitas a favor o en contra, más o menos. Vamos a pensar en los términos más concluyentes. Hay distintas evaluaciones realizadas en diversos países. Y la idea es que estos tipos de subvenciones sí tienen una importancia para la producción agrícola. Ayudan a mejorar la salida de la pobreza, ayudan a brindar seguridad para las familias y para el país también. Y también pueden promover a las mujeres en la agricultura, sobre todo que éstas suelen tener menos acceso a los insumos comerciales que los hombres en el mismo sector. Pero las subvenciones generalizadas son muy caras y muy ineficiencias. Muchas veces se llegan a personas que no lo necesitan. Incluso aquellos que son más puntuales pueden tener algunos efectos indirectos a aquellos que todavía están en una situación más próspera. Las subvenciones de insumos generalmente tienen consecuencias negativas sobre el comercio y los mercados, o sea que los economistas no las favorecen. Y por último, son difíciles de modificar o siquiera de aboner cuando es necesario. Son instrumentos políticos muy importantes y al final suelen ser criticados. Por eso verán ustedes que hay efectos positivos, pero también algunos elementos negativos. El segundo instrumento que quería mencionar son los programas de obras públicas. Aquí también estos son muy controvertidos, o sea, tienen características favorables, pero también elementos desfavorables. Entre los favorables sí apuntan a los pobres. De hecho, por su naturaleza misma van a apuntar hacia que se trabajen muchas horas pagadas mal y muchas veces para poder lograr este efecto van a realizar obras más o menos necesarias. Pueden brindar protección contra algunas crisis, por ejemplo, inundaciones o sequías o algunos pueden, sobre todo en la época antes de las cosechas, pueden ayudar a proveer empleo y facilitar las épocas más difíciles. También, si se hace bien, pueden mejorar la infraestructura. Pero por el lado negativo, el hecho de que tengan que trabajar mucho para poder conseguir alimentos o ingresos reduce el valor nutritivo. Entonces, las consecuencias de estos programas en términos de nutrición son menores que las transferencias en efectivo. Y además, excluye a muchas personas que podrían brindar su trabajo, pero que no pueden realizar un trabajo físico tan duro como el requerido. Las mujeres particularmente, y además, muchas veces no alcanza como ingreso, hay que complementarlo con algún tipo de ayudas suplementarias. Y además, los activos creados muchas veces, esta es la parte más sensible. O no benefician a los pobres que han trabajado en el programa, o se deterioran rápidamente una vez que ha concluido el proyecto, sobre todo si no hay un presupuesto para mantenerlos. O sea, que una vez más, hay cuestiones positivas y negativas, y las conclusiones que pueden ser efectivos estos programas de obras públicas, pero tienen que ser bien diseñados y cumplidos. Por lo tanto, muchos elementos de estas evaluaciones nos llevan a llegar a la conclusión que el diseño es malo, que la aplicación es pésima, y que podrían mejorarse. Por ejemplo, entre las obras públicas, habría que pensar por qué no se puede pagar un salario decente y permitir a las comunidades elegir los proyectos que podrían beneficiarlos más directamente. El tercer instrumento que voy a mencionar son las transferencias incondicionales directas, que son un instrumento creciente de protección social, sobre todo en África. Estas transferencias son muy populares en América Latina. Hay también algunos incondicionales en África. Hay un ejemplo de que este programa, que no se creó directamente para mejorar la seguridad alimentaria, tuvo un impacto muy positivo en esta seguridad alimentaria. El proyecto está en Malawi. También se realiza una evaluación randomizada muy rigurosa del programa. Y lo que ven ustedes a la izquierda en este diagrama son los niveles del 55% al principio del proyecto para los no beneficiarios, para el grupo de control, para niños y las familias. Al final del proyecto, la segunda columna azul, ven ustedes que el problema del retraso en el crecimiento no ha cambiado. O sea que llegó este proyecto y no marcó ninguna diferencia a los grupos de control no beneficiarios. La línea sigue siendo la misma, pero el grupo de beneficiarios que tenía el mismo nivel de retraso en el crecimiento, el 55% en línea de base, se disminuyó este retraso en el crecimiento al 46% para el final del proyecto. O sea que la transferencia de dinero a las familias permitió comprar más comida, invertieron en su asistencia, aumentaron el nivel de consumo y la situación nutricional de los niños mejoró directamente. Así que aquí hay un ejemplo de instrumento de protección social y resultado positivo directamente logrado. Como dije, hemos revisado 10 instrumentos. Un debate completo en cuanto a esos instrumentos está en el informe. En la hora de ahorrar tiempo voy a pasar al siguiente tema importante del informe, que fue pasar de instrumentos a sistemas. Se ha hecho mucho trabajo en protección social centrado en instrumentos individuales como estos de los que acabo de hablar. Pero ¿cómo logra un país el derecho humano a la seguridad alimentaria para todos? Utilizando instrumentos de protección social. Está claro que esto requiere que se cree un sistema. Así que nosotros lo que decimos es que la selección de instrumentos tendría que seguir un análisis de seguridad alimentaria y una evaluación de necesidades. Es decir, que hay que empezar viendo cuál es el problema y luego elegir cuáles son los instrumentos adecuados para resolver ese problema. A menudo vemos que los proyectos de alimentación escolar o transferencias de dinero se introducen sin ninguna evaluación de las necesidades previa. Pensamos que el análisis de seguridad alimentaria y las necesidades son requisitos fundamentales que hay que realizar de antemano. En segundo lugar, tal y como se señaló, ningún instrumento único, por sí solo base suficiente en los programas, no llega a personas que tienen, por ejemplo, varias necesidades diferentes. La alimentación escolar no llega al resto de los miembros de la familia, por ejemplo. También he señalado que se han hecho muchas críticas a las formas de protección social que reflejan un mal diseño o ejecución. O sea, que lo que uno ha puesto en marcha no logra el resultado, pero se puede arreglar. No hay por qué anularlo todo de repente. Y luego va a llegar al programa de derechos. Los mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales, pensamos nosotros, para garantizar una implementación eficaz. Al final, la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y protección social, el derecho a la seguridad social, tendría que ser un contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos o residentes. Y esto se puede hacer incluso en el ámbito del proyecto, introduciendo, por ejemplo, un procedimiento de mecanismo para que aquellos que se sientan excluidos injustamente del proyecto se puedan quejar o si no se les pega tiempo, si hay corrupción en el programa, en la fase de puesta en práctica del programa, entonces podemos tener un mecanismo independiente para compensar o resolverlo. Así que el enfoque desde abajo hacia arriba también es una parte muy importante de este informe. Cuando hablamos de sistemas, está bien pensar en países y no en programas o instrumentos. Hay varios casos en los que los países están trabajando mucho en el ámbito nacional para lograr la seguridad alimentaria para todos. Y los tres casos que hacemos hincapié ahora y les vamos a prestar más atención en el informe son Brasil, India y Sudáfrica. Hay otros muchos casos más también. Brasil se ha ocupado de recoger el derecho a la alimentación adecuada en su Constitución. La sociedad civil se quejó para que se incluya este derecho en la Constitución. No solo, sino que hay una ley orgánica para la seguridad, nutrición y alimentaria que intenta lograr este objetivo a través de una serie de programas que incluyen Bolsa Familia, que es un programa de transferencia condicional y también el programa de alimentación escolar nacional. En India, un enfoque basado en los derechos de estudio carácter discótico en cuanto al debate de seguridad alimentaria en India desde durante muchos años y también hay una ley de seguridad alimentaria nacional que está en proceso ahora y que podría brindar el acceso a la alimentación para el 70% de precios con subsidios. O sea, que incluye el acceso a la alimentación también. Ojadma, está en la ley de Mahatma Gandhi que prevé el derecho de trabajar para cada familia hasta 10 días al año. Es un enfoque basado en los derechos motivado por la demanda. La mayor parte de los proyectos de obras públicas no se basan en los derechos pero en India tiene el derecho, la alimentación del derecho a trabajar tal y como está recogido en esta ley. En Sudáfrica, yo soy sudafricano, tenemos siete donaciones sociales que juntos consideran una red bastante eficaz para apoyar a personas. Por ejemplo, tenemos el apoyo a los niños, más de 10 millones de niños. Tenemos también la pensión que llega a todas las personas por los demás de 60 años y tenemos también mucha presión de la sociedad civil continuamente para que el gobierno aumente el nivel de los pagos para que aumente el programa de apoyo a los niños que empezó hasta los 7 años y ha llegado hasta los 14 incluso ahora ha llegado hasta los 18 incluye a todos los niños en la sociedad civil ha sido muy poderosa en todos los países a la hora de seguir adelante con el enfoque basado en los derechos y pensamos que esto es una parte muy importante. Los sistemas de protección social son muy eficaces cuando se convierten en parte de un discurso nacional entre los gobiernos y los ciudadanos y la sociedad civil tiene un papel importante que desempeñar al respecto. Nuestro informe termina con una serie de recomendaciones y algunas de estas recomendaciones se han modificado y las tienen en la casilla de decisiones no las voy a presentar todavía mencionar algo que ya mencionó el profesor Sominad dos propuestas en su informe uno un monitoreo de protección social y luego un flujo de seguridad social y luego aquí tienen las recomendaciones como ya dije estamos a favor de un enfoque sistemático no un enfoque instrumental así que decimos que todos los países tendrían que poner en marcha un sistema de protección social que contribuye al derecho a la alimentación adecuada para todos la protección social tendría que centrarse específicamente en lograr el derecho a la alimentación adecuada y por eso pensamos en esa idea de protección social algo que se base en los derechos en segundo lugar los sistemas de protección social deberían seguir una estrategia por doble camino esto significa que es importante brindar la existencia tanto a corto plazo para las personas que están ya en inseguridad alimentaria también es importante fomentar una subsistencia para sacar a las personas de la pobreza apoyando estos medios de subsistencia o sea un programa de red de seguridad de producción como tiene en Etiopía y en Ruanda y en Bangladesh también la protección social tiene que tratar de vulnerabilidad en cuanto a la pobreza y el hambre se trata también de aportar una respuesta cuando hay un problema por ejemplo durante el 2007-2008 cuando aumentaron los precios de alimentos tanto se crearon mecanismos para intensificar la acción en algunos países pero la mayor parte de los países no tenían esos mecanismos o sea que hay que tener mecanismos ya una verdadera red de seguridad que se pueda predecir para que haya disponible financiación urgentemente y tendría que estar orientado por la demanda como en India en el programa de derecho a alimentación y en cuarto lugar la protección social por la seguridad alimentaria tendría que estar basada en el derecho a alimentación a la alimentación a la protección social o sea que la idea es tener una legislación marco quizás que especifique cuáles son los objetivos las fechas los plazos las instituciones para los objetivos etcétera y también poniendo en marcha mecanismos de rendición de cuentas incluyendo los mecanismos como mecanismo de quejas por último está claro que es muy importante que la protección social apoye la insuficiencia agrícola la inseguridad alimentaria y la pobreza en gran medida está concentrado en productores rurales de pequeña escala y mucha de la protección social se dirige justamente a esos personas sobre todo debido a los que tienen también subsidios a los insumos así que hay que dirigirse justamente a los campesinos y apoyar la agricultura directamente muchas gracias pues no 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 porque no no así